¿Qué es esto? ¿Cuán listo es tu papá, che? ¿Verdad que yo no seré desde anoche? Veo a raperos y creo que me dan la H Con chuleta, mi hermano, con una parache Entonces, por nivel, yo ya te puedo joder Entonces te venceré, que no se nace ayer Eso es porque intentas que el freestyle te esté dando de comer Pero qué dices de comer, puro pesado Me cago en tu puta raza, pa' casa que te va Mandado, madre mía, el pelo que te han dejado Por lo que se ve, es un peluquero tan enfadado Madre mía, chache, el aroya se estanca El aroya hace la marca por la escuadra Mejor que te amalches, no mames de guarache Con esas pampas plazas ¿Era tuya, Sobilpín? ¿Qué me estás contando, primo? Si yo vengo de Moncá, tú puedes, aro, meterme el gol por la escuadra No dirías lo mismo, hermano, en la portería, ya no black Ya no black, pero entonces yo te gano Porque sabes que lo clavo y tú eres un parguela De ya no black sobre la instrumental Pero es que al rapear copia su puesta de escenas Vos, igual que la tuya, broda Ah, no, perdón, que no tienes piazo maricona ¿Cómo hablas de su pinta, piazo maricona? Tienes con las pijas de un pijo de voladora Mira, hermano, yo te lo voy a explicar Porque ahora mismo voy a surcar el Mediterráneo Yo soy yo black Y tú vas a acabar como Peter Che Con algo protegiéndote el cráneo Sí, pero mi mierda es que la colpaste Y soltando en los parques es arte contemporáneo Puedo contra ti, mi hermano Y te lo juro que yo no busco ni un duro Con el rap nunca me sacio Arte contemporáneo, te lo digo ya sin drama Tú no puedes ya meterle en el estilo que se clava De arte contemporáneo tú me hablabas Estamos en el museo Y esto es un catacitro de magma De magma, y tú con tu jamba Eres un puto tragabas Así que cállate, lo hago en el diario No sales de tu casa, no digas que pisas barrio Mira, hermano, lo hago perfecto Hazte contemporáneo Vas a contener por años y le faltan tu reto Tom, no, espera, estoy inquieto No te veo recto, te veo en la otra esfera ¡Qué, bebé! ¡Eres el curado! ¡Tres, dos, uno! Mister Aarón y Mario ¡Ya! ¡Pues bueno! ¡Llevamos aquí desde las 5 de la tarde! Y juro que en el rap yo nunca empiezo a cansarme Pues yo sé que eres tu Mister Aarón En mano va y bro Y aquí te dejo en punto y apante En punto y apante Hemos infectado por lo menos a las 6 de la tarde Ya mi José nos ha hecho todo tarde Y sabe que hago lo que me gusta Por eso no rebaña mi madre Se mueven por me gustas Y eso no me gusta Más bien me frustra Los dejaré en visto ¿Han visto cómo rapea este? Escucharte a ti es una broma de mal gusto Oye, brigo, una broma de mal gusto Pero gusto el mío de darte por culo Tu rap es un cáncer Tu cabeza un culto Y una pelota ya antes la chuto Lo que me digas tú a mí me la pena Mi rap es cáncer, cáncer No está superando mi abuela Entonces que me cuentas Y te lo juro en el radio Lo veo todo oscuro Dudo que salga fiel Para hermano, para hermano Casi tu abuela lo está pasando El mío no se está recuperando Se está muriendo en menos de un año No tendré su vida Pero cierro en las manos Y eso es hip hop Y eso es hip hop No hace sangre Los problemas asumirlos Mi hermano Puede que los abuelos No se recuperen Y en el gran Nos encargamos de revivirlos De revivirlos Pero yo tengo paciencia Simplemente estoy perdiendo la conciencia Dice que papá Ya no estará sin conciencia Yo le digo Crank Que a mí no me importa la agencia ¡Tiempo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡A 2, 1! ¡A 2, 1!